Yo he vuelto a la política gracias a usted y nace mi partido, renace mi partido de las cenizas gracias a usted y es muy probable que postule a la presidencia de la república a mis años El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es uno de los mejores presidentes que ha tenido México y ha reconocido a nivel mundial como el segundo mejor presidente del mundo Ante esto, líderes de otros países han estado copiando sus ideales y su forma de gobernar que sin duda alguna al presidente de México le ha funcionado porque está gobernando de la mano con el pueblo o como él mismo menciona en repetidas ocasiones que se debe escuchar al pueblo y caminar con los de abajo El presidente Andrés Manuel López Obrador está dejando un gran legado a la nación mexicana acción que causa admiración a millones de personas no solo de México, sino también de otros países Tal es el caso que un hombre peruano reconoce la labor del presidente de México que está haciendo por la nación y toda Latinoamérica Se trata del exalcalde de Perú que viajó a la Ciudad de México donde asistió a la conferencia matutina del presidente donde el político peruano, quien también ha sido productor del canal 11 RBC y es accionista principal de dicha casa televisora calificó al presidente de México como la gran esperanza para América Latina Veamos la forma que se dirigió al presidente que nadie quiere ver Está aquí el señor Ricardo Pablo Belmont Él es periodista del Perú Entonces vino ayer y le vamos a dar la oportunidad de que nos pregunte Muchas gracias señor presidente Me voy a identificar Mi nombre es Ricardo Belmont Cacinelli Fui exalcalde de Lima dos veces candidato a la presidencia Represento a RBC un canal de televisión que tiene 50 años en el aire perseguido por las dictaduras Por eso estoy aquí porque donde está la libertad ahí está mi patria y con el perdón de los mexicanos le digo que esta es mi segunda patria Quiero decir también que con usted es muy difícil planificar una entrevista no tengo por donde empezar la anécdota, la historia y tal vez voy a empezar con una anécdota viniendo a México me dijo mi menor de mis hijos mayores estudiantes de periodismo me dijo papá quiero ir contigo para conocer a el presidente de México le dije vente le compré el pasaje lo subí al avión y cuando estábamos en el avión en turista le dije mira Augusto la vida está hecha de pequeños gestos y te voy a decir una cosa aquí donde estamos sentados nosotros viaje el presidente de México ese solo gesto señor presidente lo recordaremos siempre porque nunca antes un presidente hizo lo que usted está haciendo por los que quieren entender que un gesto un abrazo y lo que usted ha hecho por el Perú por las 75 víctimas asesinadas en el Perú no lo ha hecho nadie ni en el Perú la prensa se ha levantado como usted lo ha hecho por eso a nombre de las víctimas a nombre del pueblo peruano le quiero decir muchas gracias porque usted se puso de pie por nosotros a nombre de ellos mi agradecimiento personal señor presidente yo decía que los gestos son los que más valen en la vida yo hace 4 años vine a la mañanera cuando usted empezaba usted nos ha demostrado que tiene una capacidad de lucha que incluso ayer me sorprendí que pareciera que el COVID a usted lo refuerza a otros lo daña usted lo fortalece quiero decir también no sea manera de anécdota no sé si le estoy robándome un tiempo absolutamente ya que usted tiene que tomar el desayuno presidente perdóneme quiero contarle una pequeña anécdota como la de mi hijo que se subió al avión conmigo me fui antes de ayer a un restaurante y le conté que yo venía exclusivamente para esta entrevista por eso le pido perdón a los colegas periodistas mexicanos que haga uso de este tiempo valioso y le dije al mozo al mesero que me sirva mi almuerzo en un momento me dice usted es argentino le digo soy peruano muy bien ¿qué quiere tomar? le dije una gaseosa y después me animé y le dije póngale un poquito de ron y me sirve un roncito y le dije yo vengo a ver al presidente de México nada más y acá me voy no puedo tomar pero sirveme o no ¿sabe lo que me dijo el mesero? usted viene a ver a AMLO sí bueno permítame invitarle un ron de mi parte ese gesto presidente lo he escuchado en muchos lugares de México en México ustedes tienen una alta autoestima nosotros en el Perú todavía no tenemos la autoestima que tiene el pueblo mexicano porque al mexicano lo he notado no se le monta nadie yo invoco a los periodistas de la gran prensa en México que piensen que la cuarta transformación ha trascendido las fronteras de México la cuarta transformación la hemos hecho nuestra la cuarta transformación no puede morir cuando usted deje la presidencia usted representa la voz y la esperanza de jóvenes como mi hijo que ha venido acá que hoy día se ponen de pie pero me preocupa algo presidente los hombres pasan y muchas veces después del tiempo son valorados cuando ya no están me pasó con mi padre cuando se fue me di cuenta lo que valía usted no se puede ir presidente perdónenme digo que usted no se puede ir porque la cuarta transformación no puede realizarse en seis años y me quiero explicar brevemente usted ayer habló del porfiriato que duró treinta años y esto es lo que yo le pido porque en base a esos cuatro años que dejé de verlo ahora lo veo más fuerte que nunca más convencido que nunca si usted ha cambiado la historia del periodismo y de la política en el siglo XXI y quiere que le diga por qué presidente porque nadie durante todos los días de su gobierno se paró frente al pueblo para escuchar se paró frente al periodismo amigos y enemigos para escuchar la pregunta que viene como la pelota difícil en el deporte que a usted le gusta y tal vez porque podría esplayarme quiero terminar con una frase de Beirut Beirut decía nosotros no podemos perder porque nadie nos enseñó a rendirnos y yo a mis años perdónenme señores me voy a tomar una atribución le llevo ocho años al señor presidente de la república y usted está más entero que ninguno de pie toda la conferencia mientras nosotros estamos sentados su fortaleza es increíble y quiero decirle algo para cerrar esto yo he vuelto a la política gracias a usted y nace mi partido renace mi partido de las cenizas gracias a usted y es muy probable que postule la presidencia de la república a mis años ¿saben por qué? porque los años no están en el cuerpo están en el alma y yo le quiero agradecer a nombre del Perú que usted ha sembrado una semilla de esperanza en millones de personas que usted nunca les verá la cara y yo quiero decirle que esas personas quieren que usted siga adelante y su espíritu seguirá adelante eso es todo presidente y le pido mil disculpas por estas palabras tan extensas pero en lo que siente el pueblo peruano y a nombre del pueblo espartano que yo les llamo y espartanas luchadores he querido manifestarme y agradecerle a usted a los periodistas y a lo mejor que tiene pueblo lo mejor que tiene México su gente muchas gracias gracias